Bueno, en un toque empezamos a grabar Ah, ya Así es ¿Estás bien, Grillo? No, ya grabé Perdón, creo que voy a prenderlo Estaba viendo muy reventado, como que mi piel se revienta Grillo, no has cuadrado bien, no se ve bien tu cara Estás como asomándote Sí, 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 no más Pero súbela Ya, ya ¿Qué tal, Yoga? ¿Cómo estás? Bien, bien, ya cinco meses en cuarentena Pero bien ¿Qué tal te va en cuarentena? ¿Qué tal te va con...? Vivo con mis abuelos de 92 y 93 años Entonces estamos haciendo cuarentena voluntaria Todos los miembros de la casa desde marzo O sea, no hemos salido, no hemos recibido a nadie Y no hemos visitado a nadie Bueno, está bien, Grillo, mira, sus abuelos de Yoga tienen 90 y tan ¿Tú cuántos años piensas vivir, Grillo? No lo sé, podría ser 40 años Es difícil igual saber la edad de Grillo porque ni siquiera lo estoy viendo bien Está como... Está así Grillo, no sé Me siento como que... Pues un topo Entrevista con Yoga... ¿Pontinuamos? Sí Bienvenidos a NN, un lugar donde... O es programa, sí, ¿no? Programa Bienvenidos a NN, el único lugar donde te presentamos gente ordinaria de manera extraordinaria El día de hoy tenemos este... I-I-O-A ¿Sí? ¿Está bien dicho? I-O-A I-I-O-A Sí, I-O-A I-O-A Como si... I-O-A Como si fuese una en griega Es como si fuese y griega No, I-O-A es una abreviación de mi nombre que es I-O-A-N-I-S 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 Mis mijirritos, así que... ¿Cómo, cómo? Mis mijirritos, mis mijirritos Mis jirritos, los mijirritos son... Vienen de mijo, en realidad, pero... Así le llamo a mi comunidad, en general Pero tú eres peruano Ajá Ya, pero mijo es de... De otro país, ¿no? De México, así, sí Fue una abreviación como que dije Ay, mijo, mijas, mijirritos, mijirritas Y ahí se quedó y todos aman llamarse mijirritos Personas que no piensan en etiquetas ni en pendejadas Si no piensan en cosas más importantes Como las buenas intenciones y la buena energía, ¿no? ¿Tú no piensas en etiquetas, yo? No, en etiquetas me refiero a etiquetas de... No sé, como decir, no sé Esta persona es de esta forma, de esta manera Como etiquetar a gente, ¿no? La sociedad piensa mucho en etiquetas, no en Perú Yo pienso que ustedes usan un montón de etiquetas Por ejemplo, en todos sus videos Todos sus títulos son usando etiquetas Creo que Photoshop se puede editar eso también En etiquetas ¿O se puede quitar? Las etiquetas se pueden quitar, sí Pero no en Photoshop Ah, ok, ok ¿Crees que tu canal hubiera funcionado de la misma manera Si hubiera nacido en mi familia? O sea, yo creo que sí Porque, a ver O sea, en tu familia Es como un pequeño bebé Que lo puedes poner en tus brazos De repente lo puedes mecer Y se acurruca suavecito Pero se hace el que no Y se pone en media cara así ¿Sabes que me acabas de poner una etiqueta, no? Tienes una frase muy conocida Permíteme, espero no equivocarme A ver Yo diré Ah, sí Pero tienes que decirlo de una manera correcta ¿Cuál es la manera correcta? Solo tienes que estar tranquilo Y de la nada Ves a la cámara Y, o sea, tienes que estar como Con el dedo así como que de bien Y de ahí dices O sea, así Miras a la cámara y dices Ya, pero O sea, ¿te crees Dora la exploradora o...? ¿Cómo Dora la exploradora? ¿Por qué? Juro, yo nunca he visto Dora la exploradora Pero, o sea, puede ser Es una palabra genérica Lo que no es genérico es como Que algo Tú quieres, ¿no? ¿Se dice así? Tú quieres O sea, intenta tú Haz así Haz así, grillo Así ¿Qué estoy haciendo? Mira la cámara Y di Ya ¡Y así! Mira la cara como de ¡Yudé! Y tu cara haz así Tú que eres economista ¿No? Sí Y sea preguntante algo ¿Por qué en la época de Alan Mis viejos hacían cola? Hacían cola porque hubo O sea, hubo una hiperinflación Entonces los productos costaban un montón Pero también vino con una restricción de ¿Puedes, este, yo, disculpe ¿Puedes explicar eso? Pero con la cara del Judith, más o menos ¿Cómo? O sea ¡Yudede, ajá! Claro, ahí explica más o menos la hiperinflación O sea, básicamente lo que había es que no había tantos productos Entonces, y costaban demasiado Te siguen muchos niños y niñas de corta edad También adolescentes ¿No tienes miedo que le dé un ataque de epilepsia Con tanta edición que le metes a tus videos? Mi público principalmente no son niños Mi público, o sea Tengo todas las edades Epilepsia Dudo porque tampoco llegamos a ese punto Creo que lo que Máximo le puede dar Es como que están viendo Y de la nada está Esto es CNN y volvemos Después De estos mensajes ¿Qué tal? ¿Cómo te sientes? ¿Qué tal te parece la entrevista? O sea, sé que O sea, tienen un punto de vista Específico de cómo Trabajo Y Grillo me cae bien Tú me caes bien NN ¿Por qué es NN? ¿Por ser un N? Así como dicen Como es NN ¿O por qué? El canal se llama así porque Este Un día Grillo se tapa los ojos Y le mete un cabezazo a su teclado Y salió ¿De verdad? Sí, en serio Tú tienes mucho el discurso De ser uno mismo De ser auténtico Es que es importante O sea, yo Y parte de las cosas que hago En el mundo digital Es con la intención De que personas No sufran como yo sufrí Porque ven a otras personas Y dicen Oye Tú sufriste por ser tú Sí, al comienzo ¿Cómo fue rechazo de De la gente contigo Por ser tú? O sea, por ser Un hombre blanco y con plata No, no me veían como Un hombre blanco y con plata Me veían como Bueno, en una época Me vieron como Un gordo cabro Y de ahí me vieron como Un cabro 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 gordo Cabro gordo Porque le cambiaron El orden Y después dejé ser gordo Y me quedé solamente con eso Y de ahí me vieron como El cabro economista ¿Cómo que cabro economista? O sea, es un cabro Que sabe calcular Claro Que es profesional Que es profesional No, no, no No, ya en esa época Yo no recibía bullying Pero en esa época Sé que era un poco Como el concepto Pero fue más en el colegio Claro, yo quisiera preguntarte Este, ya de mi parte Una pregunta personal Luego de todo quizás Lo que has tenido que pasar El bullying que has tenido que sufrir Más o menos ¿Cuándo crees que ya Te vas a quedar calvo tú? No, no siento Como va a quedar calvo O sea, siempre he tenido Una super frente Pero no de calvicie O sea, tengo un montón De pelo pero ¿Crees que te vas a quedar Como Crusty O el payaso? ¿Por dónde más o menos Tu cabeza crees Que se va a caer Primero el cabello? O sea, yo siento Que sí se me Se me puede caer Un poco el volumen A los lados No sé O de repente Como papa acá atrás O sea, como los papas Que tienen ahí Sus gorritos Y que se los levantan Y no tienen pelo Yo quiero saber algo ¿Por qué me eligieron a mí Para hacer la entrevista? Como que eso es lo que me dio curiosidad Ah, bueno, este Entramos a la página Donde están los youtubers Del Perú Con más llegada, digamos Y nuevamente Grillo Le metió un cabezazo al teclado Y ya lo que sale Ahí como que llamamos Tú has estudiado economía ¿En qué grado de economía Te encuentras actualmente? Yo soy bachiller en economía O sea, bachiller en economía Después de graduarme Trabajé en empresas Y después ya me independicé Y fui a YouTube Lo que pasa es que Quería consultarte puntualmente No entiendo por qué En Excel Cada vez que pongo una fórmula Me sale asterisco valor Sí, o sea Probablemente lo que está pasando Es que tienes Computador está formateada Para que, imagínate El coma sea el punto decimal Y usas un punto Tú tienes un personaje ¿No? Que es atribuido a la Ayuwoki Si no me equivoco Sí, espérate Espérate Ayuwoki 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 dice Y se ha ido Es que creo que Él habla inglés Pues creo que le he dicho Are you walking Y se ha ido caminando Ah, ok, ok O sea Cuando uno le dice Are you walking Are you walking Como que se va Porque walking Es caminar Y él habla inglés ¿Y el perro también? Este, debe ser ¿No? Porque este Pero el perro debe saber Hablar inglés A ver, voy a llamarlo A ver, voy a llamarlo A ver, voy a llamarlo Un reto Voy a llamar a este Pero no, no Dos, dile Dos, si le dice Ala, ¿qué fue? Katia Palma ¿Qué sí? ¿Richo? ¿Te has estado portando Como un pendejo? Ah, ya Es este Ayuwoki Pero no entiendo O sea Ah, ya Regresó Nadie entiende Nadie entiende Solo hace esa En varios videos Sales con una temática De regalar plata Y gritando mucho ¿Qué tal si sientes Ser Augusto Ferrando En este tiempo? Yo siento Todo es cíclico Todos son generaciones Definitivamente Nos influimos Una generación Y fluye a la otra Puede ser Que yo haya estado Viendo mucho gusto Ferrando cuando era chico Y ahora En mi inconsciente Está un poco Ese gusto De regalar Y cambiarle El día Y yo grito Sí, regalo Y grito Porque me emociono Pero igual también Parte importante Es la edición O sea Obviamente Que cuando yo estoy Hablando contigo No es como Ay, ganaste Mil dólares Mil dólares Tomás ¿Quieres compra? No Pasa mientras Estás hablando Conmigo Todo el tiempo Es como ver South Park ¿Se dice así? South Park South Park South Park South Park Yo siento que tú serías Un buen drag queen En general Te lo juro ¿Qué nombre tendría? Yo te pondría algo como Cricket the bitch ¿Qué? Allá O sea Cricket the bitch Cuando el grillo va A la playa No En el mundo drag No suena perra De De Mujer fácil Sino perra Como de Actitud Y yo creo que todos dirían Cricket the bitch In the house Ocur Momó Ocur Algo Ocur 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 Cuculíes O sea Igual yo siento En general Que las personas Al final del día Entienden las intenciones De las personas Y yo hago las cosas Con buenas intenciones Sino que mis actos Lo digan Y bueno Puedo parecer Ferrando En algunos momentos Si no No es mi intención Por ejemplo El osito Lima ¿Por qué no hablas Del osito Lima? Él si quiere ser Ferrando Tú te has disfrazado de oso Creo Como que rosado Obvio Son como un grupo Todos ustedes Los que se disfrazan de oso Y regalan plata Tienen un grupo de whatsapp Es una secta De hecho Si Tolima se copió Porque yo He sido el primer oso Ok Like don't come for me Like don't come for pink perra Pero ¿Cómo vino ¿Cómo vino esa idea Del oso rosado? Ah ya Lo que pasa es que Había este reto ¿Cómo se llama? Continuamos Ok Ok ¿Dónde se fue Grillo? ¿Aló? ¡Grillo! Ya fue. ¡Ven aquí, Grillo, por favor, ven! ¡Te necesito! Hola, yo, este, ¿todo bien o te dejo solo si quieres? Ah, no, 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 no.